Porque ese dinero se utilizara en fines que redundaran en justicia social y en realista. Ha recibido Rajoy, orejas, férreos y cascos, trillo, arenas, hospedal y también Rodrigo Ramos. Ya han salido informaciones en medios de comunicación de que a Bárcenas se le había propuesto que callara a cambio de la nulidad del procedimiento. Ello nos ha hecho a las organizaciones que estamos en la querella preocuparnos porque ya pasó con el caso Naseiro en el que se anuló todo un procedimiento por una violación de derechos fundamentales y por una nulidad. Estamos atentos que no vas a permitir ningún tipo de injerencia del poder político, del poder económico en los procesos judiciales, que no vas a permitir que haya triquiñuelas legales para intentar anular este caso. El tesorero les daba a todos mucho dinero. Los políticos donde tienen que estar es en la calle y trabajan para el pueblo, no el pueblo para ellos. Y ellos se piensan que están por encima de toda la ciudadanía. Lo que debería de hacer es presentarse directamente al pueblo, a periodistas libres para que conteste a las preguntas, para que no divague. Estamos en estafa electoral, estamos en una situación de supuesta recepción de fondos ilegales por parte del PP, con lo cual deslegitima en origen en el mismo momento de las elecciones federales. Para demostrar que eso es una parodia, lo que va a celebrar ahí en el Congreso. A la noche del día, que no serían las 24 horas. Gracias. 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 Gracias.